¿Cómo se hace el síndrome en el que todo se queda adentro? No voy a hablar mucho de estreñimiento funcional en general, pero es importante un poco hablar del diagnóstico. ¿Qué es estreñimiento? El diagnóstico es clínico, o sea, podemos hablar de los criterios de ROMA 4, ROMA 25 y el diagnóstico siempre va a seguir siendo clínico. Este es el diagnóstico de acuerdo a ROMA 4, que dice que tiene que tener dos o más de los siguientes, dos o menos deposiciones por semana. Ese es probablemente el único que debería de ser estándar, ese debería siempre estar ahí, no debería de ser opcional. Por lo menos un episodio de incontinencia, eso es más o menos, porque no todos tienen incontinencia, la historia de retención fecal, no todos podemos encontrar esa historia, presencia de masas fecales, historia de fecaciones dolorosas. O sea, todo eso nos puede ayudar a hacer el diagnóstico. Esto es para estreñimiento funcional. ¿Cómo hacemos el diagnóstico en general? O sea, ¿cómo podemos decir, bueno, cómo podemos simplificar esto para no estarnos memorizando tanto criterio de ROMA, que es un libro de este tamaño? Entonces, para no memorizarnos. En general es un cambio en frecuencia de fecatoria o en consistencia asociado a síntomas. ¿Por qué? Porque puede ser que ustedes tienen un niño que normalmente iba los siete días a la semana y ahora va cinco días a la semana, pero si no tiene ningún síntoma, eso es normal. Y también es importante que un criterio que sí consideramos válido, sostenible, es el número de dos o menos de fecaciones por semana. Eso está basado en cualquier cantidad de estudios que se han hecho en poblacionales, tanto desde Asia, Europa, a través de los años, a diferentes décadas, en los infantes, en los niños preescolares, en los escolares, en adolescentes. Y en general, en los estudios de adultos nos dicen que ningún adulto va menos de tres veces a la semana en condiciones normales. Y cuando vemos ustedes los estudios, la frecuencia de fecatoria en los niños empieza a disminuir y adquiere las tasas del adulto alrededor de los cuatro o cinco años de edad. Entonces, antes de esa edad probablemente es un poco restringido utilizar esto, pero después de esa edad es muy factible utilizar esta definición. Bueno, ¿cómo sucede esto? Bueno, hay eventos naturales en la vida que nos causan este tipo de problemas. Por ejemplo, tres puntos específicos. Uno es al iniciar los sólidos, el otro es para cuando están entrenándose para ir al baño y el último es para el inicio de la escuela. Esto es cuando ustedes pueden ver que empieza la retención voluntaria por cualquier razón y esto nos causa el evento inicial, que nos causa este círculo vicioso en el que tienen una defecación dolorosa. Entonces, después lo retienen porque les da miedo, entonces eso causa que la absorción del agua sigue normal, entonces las heces se vuelven más duras, eso causa distensión y esta distensión causa heces grandes y duras que son dolorosas y el círculo sigue, a menos que logremos interrumpir ese círculo. Esto tiene consecuencias también, que es que esta distensión rectal causa un retraso en la cesación rectal. Entonces, cuando normalmente un niño debería responder a un volumen de 10, 20 cc, ahora no siente hasta que tiene 40, 50. Entonces, causa eso también una respuesta retardada en el reflejo anal recto inhibitorio, en el que normalmente con 10, 20 cc, ustedes podrían estimular el reflejo y ahora necesitan 30, 40. Y simplemente es un fenómeno mecánico, no es que el paciente tenga realmente una disfunción en el sistema nervioso entérico. Aunque nunca hemos tomado biopsias de grosor total para evaluar si no hay algún defecto, pero en general todo se recupera, entonces creemos que aunque fuera un daño al sistema nervioso entérico, es recuperable. Esto es el abordaje inicial, tratamiento para estreñimiento general, el diagnóstico es clínico, buscan por señales de alarma, si tiene señales de alarma, bueno, tratan de acuerdo a esas señales de alarma. Si no las tiene, empezamos con lo común, dieta, ejercicio y si eso, y cuando eso no funciona, entonces utilizamos medicamentos. Los medicamentos de primera línea, lubricantes como el aceite mineral, que no es recomendado en los pequeños por bioregutación porque pueden aspirar. El axantes osmóticos, la lactulosa, que es la primera opción para los pequeños y la leche de magnesia, segunda opción para los pequeños. El polietilenglicol, que es la primera opción en general, por lo menos en Estados Unidos, y hay estudios que han demostrado que el PEG es muy similar. La única diferencia es que la lactulosa causa un poco más de efectos adversos, pero en general son muy similares y cualquiera de los dos se puede utilizar. Bueno, ¿qué pasa cuando ustedes tienen miedo de que el paciente tenga una impactación? Porque tienen impactaciones recurrentes. ¿Qué le doy? ¿Le doy anema o le doy polietilenglicol? Cualquiera de los dos. Hay dos estudios ya que salieron hace ya 10 años, más de 10 años, de proporciones muy similares, que lo que demostraron fue que si ustedes establecen que lo que yo necesito es desimpactarlo, la única diferencia es que el enema me lo va a desimpactar más rápido. Porque obviamente ustedes deshacen la parte mecánica en el momento, pero si ustedes establecen tiempos, que por ejemplo yo lo quiero desimpactar a tres días, el efecto es el mismo para los dos utilizar polietilenglicol. Entonces la diferencia es simplemente preferencia, hay pacientes que los padres le van a decir, mi doctor, quiero que se lo saque ya, enema. Mire doctor, mi niño es muy sensible, no le puede poner un enema, polietilenglicol. Los dos funcionan exactamente igual para el mismo objetivo. Entonces no debería existir una diferencia, el médico no debería de sugerir, le vamos a dar enemas, le vamos a dar PEC. Es una discusión que se debe hacer con el paciente porque los datos nos dicen que los dos son iguales. Segunda línea, utilizamos todos estos medicamentos, que son unos viejos, otros más nuevos. Y vamos a hablar un poco de este tipo de medicamentos y seguir escalando. Por ejemplo, ustedes lo están desimpactando y el niño sigue con problemas que sigue requiriendo desimpactaciones y no les está respondiendo a los medicamentos que ya mencionamos de primera línea. Bueno, cenócidos. Estos son glucósidos, es una planta de cena, es viejísima. Lo utilizaban los chinos para hacer té de hierbas de hace más de 400, 500 años, sobre todo en Estados Unidos, vino en los años 50 cuando la utilizaron como test de hierbas para pacientes con estreñimiento posparto. Después del parto, el piso pélvico se ponía muy espástico y había mucho dolor, entonces las madres desarrollaban estreñimiento y empezaron a utilizar té de cena. El mecanismo, no sabemos realmente cómo es, creemos que lo que hace es que causa una irritación directa a la mucosa y eso hace dos cosas. Uno, estimula contractibilidad y segundo, estimula al paciente a empujar, aunque tenga problemas con dolor con los niños o miedo con los niños. Y solo hay un estudio randomizado en pacientes con malformaciones anorectales. No hay un estudio en estreñimiento funcional randomizado comparado con otros medicamentos. No existen. Lo que tenemos son en pacientes con ano imperforado, que se terminó antes de tiempo porque se demostró que los pacientes con cena mejoraban rápidamente. Entonces pararon el estudio en el análisis interino porque no había necesidad de seguir prolongando cuando la diferencia era diametral entre los dos tratamientos. Muchos hablan del miedo de la melanosis. Ustedes han visto, los padres le dicen, no, que la melanosis, y hace 20 años hablábamos de melanosis que es precáncer, cuando en realidad es simplemente el aumento de la lipofuxina y los macrófagos la toman y el macrófago se queda en la mucosa y cambia el color y se pone la mucosa color café. Esto no está asociado, en realidad todo esto se resuelve. Nosotros hicimos un estudio prospectivo en el que los comparamos con estudios de motilidad para demostrar que no está asociado a la severidad. O sea, ustedes desarrollan melanosis porque toman senócidos, no porque tengan severidad. Y el desarrollo de melanosis no está asociado con severidad, no tienen altas tasas de cirugía, responden a medicamentos, entonces no tiene ningún efecto. Es importante que lo utilizamos en combinación con suavizante o solo. A veces lo podemos usar solo. Hay pacientes que lo que necesitan es un estimulante, no necesitan dos, tres medicamentos, solo con uno es suficiente, pero jugamos con los medicamentos. El pisacudilo probablemente funciona de la misma manera, no sabemos exactamente, pero es probable que funcione igual. Este es probablemente el proquinético para estimular reactividad colónica más fuerte que existe. Tiene otros potenciales efectos que son cuestionables, se han encontrado en estudios pequeños. Lo importante es que funciona, es efectivo, y contrario a lo que mucha gente creía hace muchos años, que el paciente se vuelve dependiente, que ustedes le dan pisacudilo y que después no se lo pueden quitar. Lo que sucede es que no es lo mismo que ustedes se lo quiten poco a poco a que se lo corten de un solo vez. Entonces nosotros lo que hicimos fue buscar pacientes, teníamos 164 niños crónicamente en esto, y lo que vimos fue que a la gran mayoría se lo logramos quitar siempre y cuando lo hicimos en alrededor de un espacio que era alrededor del equivalente por lo menos al 50% del tiempo que lo tomaron. Entonces teníamos pacientes que lo tomaron un año para lograr recuperar todo y nos tardamos seis meses en lográrselo quitar efectivamente. Y ninguno regresó al medicamento. Entonces sí se puede retirar, tiene efectos adversos, pero no crea dependencia comparado a lo que los padres le dicen, es que no se lo puedo quitar, no se lo voy a poder quitar nunca. Lo utilizamos igual que el senócido, en combinación o solo. Hay reportes de colitis isquémica, nunca lo hemos visto, tratado, no sé, 1500 niños con esto, nunca lo hemos visto en dosis altas, pero se ha reportado en algunos casos esporádicos en adultos y que creemos que probablemente está relacionado a condiciones vasculares de la edad avanzada, no necesariamente relacionados directamente al bisacodilo. La segunda línea también, la lubiprostona, que prácticamente esta lo que hace es estimular los canales de cloro tipo 2 y aumenta la secreción intestinal. Probablemente motilidad, no hay estudios que hayan demostrado realmente, hay un estudio pequeño que utilizaron tejido muscular, tanto circular como longitudinal en ratas y lo bañaron en lubiprostona y causó un poco de aumento de tono, pero no hay acortamiento, que es lo que realmente vemos para motilidad. Probablemente lo que hace es que aumenta la producción de líquido y ese aumento de líquido causa una distensión en el intestino y que eso causa una distensión en el colon proximal, que eso resulta en una contracción, una contracción respuesta motora del ciego. Aumenta la frecuencia de fecatoria, es un estudio de hace 10 años no controlado, es un estudio abierto que demostró que aumentaba la frecuencia de fecatoria. Sin embargo, el estudio más reciente de hace un par de años que lo compararon con placebo no tiene ninguna diferencia y en general, no sé si ustedes lo usan acá, pero yo lo uso cuando el paciente no quiere tomarse el pec porque no le gusta el polvito, pero por lo demás no realmente, no cura, no es la salvación ni la cura del estreñimiento funcional. Este es otro estudio que demostró que es muy seguro, o sea, como no causa tanto problema, se puede utilizar, pero realmente no es tan bueno como la compañía lo vende. Es un sustituto de los suavizantes, lo podemos utilizar como adjunto. La única diferencia, por ejemplo, es que tienen pacientes que tienen ano imperforado y que ustedes les quieren dar un suavizante y el suavizante al darles PEG es sumamente impredecible porque depende mucho del tránsito de la actividad cuando la lubiprostona depende del nivel sérico. Ustedes lo toman a la cierta hora todos los días y van a tener un nivel estable todo el tiempo. Entonces, el efecto es mucho más predecible. Nada más, no creo que funcione para nada más. La linaclotida, que es una golista de la guanilatociclasa 2, que lo que hace es aumentar contractilidad y secreción intestinal, primariamente mejora estreñimiento y es el único que tiene un efecto no susceptivo, que tiene efecto en el dolor. Este es un estudio abierto en pediatría que demostró que funciona, no es tan efectivo, pero en realidad se utilizó en pacientes que eran refractarios, no se utilizó en pacientes generales. Probablemente si lo usan similar a los estudios de adultos que se utilizó en estreñimiento funcional no refractario, las tasas de respuesta van a ser mayores, pero desgraciadamente es un medicamento que no está aprobado en pediatría en Estados Unidos y debido a los efectos adversos de causar colitis isquémica, no lo utilizamos en menores de 6 y muy, muy raras veces entre 6 y 18. Yo lo uso y utilizo de los 10, 12 en adelante, es muy seguro, nunca he tenido un problema, pero hay reportes de pacientes adultos con colitis. Y hay un estudio en pediátrico que ya se terminó, todavía no se han publicado los datos. Procaloprida, que es el único prida que tenemos nosotros disponible en Estados Unidos, alta afinidad por 5HT4, eso es lo que nos dice, es que la afinidad es alrededor de 50 veces más hacia este tipo que hacia todos, y por eso es la diferencia comparado con sisaprida, por ejemplo, que no es tan específico, entonces también tiene una afinidad hacia los cardíacos y causa problemas. Este no, es muy afín al 5HT4. Entonces eso ayuda a limitar los efectos adversos. Está aprobado en Estados Unidos, en Canadá y en Europa solo para adultos, en niños es un estudio abierto también del grupo de Mass General, que lo hicieron hace 10 años, que encontró que sí, mejora, todos los pacientes están bien, sin embargo, el estudio randomizado más reciente de hace unos años, bien tolerado, lo hizo el grupo de Holanda y no demostró diferencia. Y eso es lo que vemos en práctica clínica. Este es un medicamento que lo utilizamos primariamente como adjunto, o sea, yo no utilizo procaloprida sola para curar estreñimiento, o sea, tengo un paciente que necesita algo más encima del PEG, encima del bisacodilo y no lo quiero mandar a cirugía, le puedo poner procaloprida encima. La otra forma que lo usamos es probablemente pacientes que tienen problemas de incontinencia urinaria también, es posible que afecte el tejido muscular, el músculo liso de la vejiga, entonces puede ayudar un poco al vaciamiento de la vejiga. ¿Qué hacer cuando falla el tratamiento médico? Bueno, esto es lo que nosotros llamamos estreñimiento refractario. Les puse todo esto antes porque sé que la definición de estreñimiento refractario para nosotros es un poco diferente, porque para mí estreñimiento refractario es el que no funciona en medicamentos, o sea, estoy pensando en estudios avanzados, cirugía, no estoy pensando más en medicamentos. Esta definición la estamos cambiando, estamos trabajando en las guías de estreñimiento refractario, que espero que salgan a principios del año entrante, nos va a llevar un montón de tiempo, pero el trabajo ya está empezado. Y el plan es algo parecido a esto, que es la falta de respuesta a tratamiento convencional, que está definido como el uso regular de suavizantes y el uso de estimulantes, o sea, ustedes usan una combinación de los dos, y si no responden a eso, y que esté asociado a pobre calidad de vida, porque tenemos pacientes que van dos o tres veces a la semana, que pueden calificar para estreñimiento, están en dos o tres medicamentos, pero no tienen otro mayor problema, entonces no voy a correr o a hacer cirugía en estos pacientes. La evaluación, todos estos estudios, y vamos a hablar uno por uno para entender la utilidad de cada uno. Radiografía abdominal, ¿para qué nos sirve la radiografía abdominal en estreñimiento? No nos sirve para el diagnóstico, ni nos sirve tampoco para el seguimiento de los pacientes con estreñimiento funcional. Se los digo así de claro, porque es una crisis en Estados Unidos, por lo menos de muchos gastroenterólogos, de que el paciente llega y ni siquiera ha entrado a la clínica y pasan por radiología, primero hacerse la radiografía para que el médico esté, para que esté lista cuando entre a la clínica, el doctor la ve y le dice, el estreñimiento está mejor, ni le preguntan al paciente si está bien o no, simplemente todo es así, cuando en realidad no hay un estudio que haya demostrado que las radiografías sirven para ese objetivo. El otro problema que tenemos es que el niño llega a la emergencia con dolor abdominal y le hacen una radiografía, el niño va al baño normal todos los días, pero el radiólogo lo interpreta como estreñimiento y vamos al tratamiento de estreñimiento y nos llegan a nosotros a la clínica con diarrea, todavía con dolor abdominal funcional. Entonces es importante para empezar a entender que la radiografía nos sirve cuando no podemos hacer un examen normal. Por ejemplo, tiene un paciente con problemas conductuales, un niño autista, ustedes lo quieren examinar, la madre no les puede dar una historia real, ustedes le preguntan y le dicen, mira doctor, no sé cuánto va al baño, no tengo ideas, yo solo sé que se hacen en la ropa y no tengo idea. Un paciente obeso, yo lo quiero examinar y no puedo, entonces necesito tener una idea de más o menos qué tan mal o qué tan bien estamos, ok, es posible utilizar una radiografía. Otra vez los problemas de conducta, para niños que ustedes tienen miedo de que tengan una obstrucción mecánica, tenemos niños que hacen válvulos del sigmoide y entonces quieren estar seguros que no tengan un problema mecánico. Para evaluar distensión colónica, eso nos sirve mucho a nosotros cuando estamos tratando de planear la cirugía con los cirujanos, cuando tenemos pacientes que ya fallaron todos los medicamentos, hacemos radiografías para tratar de evaluar la extensión, qué tan dilatado está, para saber qué podría yo indicar de cirugía, porque hay varios tipos de cirugía, y evaluar las respuestas a intervenciones. Entonces, algunas veces saber si el tubo rectal es rectal o se les fue un poquito más para arriba, ¿no? Siempre está dentro del colon, esto no es una perforación, esto es una niña que tenía un megasigmoide, entonces el tubo todavía está rectal. El estudio de contraste para evaluar enfermedad de Hirschberg, eso está claro, no creo que esto nos sirva para evaluar el diagnóstico de estreñimiento funcional, nosotros en motilidad lo utilizamos para esto, para la misma niña que les mostré, el catéter rectal, este es el enema de contraste y pueden ver, todo lo que ven ahí es el colon izquierdo, no logramos iluminar el transverso, esto solo es el colon izquierdo, no pueden ver ahí el colon transverso ni el derecho. Entonces nos da una idea de qué tan serio es esto, porque te llegan distendidos y no sé qué tanto es intestino, qué tanto es colon, es solo colon, le hago ileostomía, le hago otro tipo de intervenciones, entonces esto nos ayuda a nosotros en motilidad para tener una idea de qué podemos discutir con el cirujano. Los marcadores radiopacos, este probablemente es el examen más fácil y más disponible que pueden tener en cualquier parte del mundo, ustedes utilizan una cápsula con 24 marcadores y hacen radiografía abdominal, hay dos tipos de protocolos, está el simple que es una cápsula en el día 1 y una radiografía en el día 5 y lo normal es que tengan menos de 6 marcadores persistentes en ese momento. Este es el otro, es el segmentario que hace una cápsula por tres días diaria, tres días y después es radiografía días 4 y días 7, para el día 4 debe tener menos de 50 y para el día 7 vemos la distribución total. Esto nos sirve porque ocasionalmente les llega el adolescente que les dice que va al baño cada dos meses, pero son esbeltos, no hay distensión, no hay nada, pero juran y juran y juran y hacen el examen y pasan todos los marcadores y todo está normal. Entonces nos ayuda mucho a establecer tránsito y tener una idea de qué es lo que estamos lidiando. Monometría no rectal nos sirve para indicaciones específicas que son si es normal probablemente es un sistema tratamos conductualmente, si tiene disinergia utilizamos bio retroalimentación y en algunos casos botox, si tiene el reflejo está ausente le vamos a hacer una biopsia, si la biopsia me puede demostrar va a cirugía, si la biopsia es normal este paciente lo voy a hacer botox que tiene un esfínter que no se relaja o acalacia anal y si esto no funciona cuando el bioretrominación no funciona también utilizamos el botox. Lo nuevo es cuando el reflejo no es simplemente no es ausente sino es anormal, o sea el paciente que ustedes inflan el balón y el esfínter se relaja y no se recupera y pasan 30, 40, 50 segundos si el esfínter pasa abierto y eso es un problema potencial de daño espinal y ese es el paciente que vamos a mandar a una resonancia magnética lumbar y tenemos pacientes que tienen espina anclada, lipomas o cualquier tipo de tumores que no han presentado daño neurológico todavía y los detectamos alrededor del 15% de las veces antes que tengan síntomas neurológicos. Manometría colónica bueno aquí estamos en el punto en el que bueno ya evaluamos con la norrectal y todo está bien no tenemos ningún problema todavía no entendemos qué es lo que está pasando el paciente va al baño una vez a la semana o menos o tiene distensión y no tenemos más que ofrecer al paciente entonces decimos bueno esto es un estudio que hacemos que ponemos un catéter a través del colon y nos mide presión y contractilidad hicimos las guías hace un tiempo de la interpretación y cómo hacer los estudios esto es lo que se ve se ve muy parecido al esófago es casi como ver esófago de hecho la primera vez las primeras veces que vimos con este tipo de imágenes vimos que el esfíncter se relajaba y logramos encontrar un reflejo colonal que describimos hace aproximadamente 10 años esto lo que nos da una idea esto es un test fisiológico esto nos dice qué tan bien y se está contrayendo el colon pero no nos dice si el colon se está contrayendo bien o mal por alguna otra razón simplemente es un test fisiológico no nos dice la causa del problema esto pueden ver por ejemplo que las contracciones son múltiples arriba es el ciego abajo es el esfíncter anal y este lo utilizamos después de fallar todo medicamento y antes de hacer considerar algún tipo de cirugía antes hace 15-20 años cuando empezamos a hacer esto se lo hacíamos a diferentes fases no entendíamos entonces al final lo que hicimos fue hacer una revisión de nuestra casuística hace unos años teníamos 555 pacientes que teníamos seguimiento tenía más de 800 900 pacientes pero no tenía seguimiento en muchos no podía establecer la clínica de ellos lo que hicimos fue que vimos que no existe una asociación con la terapia médica algunos se los hicimos antes otros después y cuando cuando buscamos el tratamiento médico no hay correlación el estudio no me dice si van a responder a medicamento o no entonces decimos bueno esto se debe hacer después de fallar todos los medicamentos predice la necesidad de cirugía ¿por qué? porque lo que vimos es que a largo plazo los que no pudimos hacer nada no respondieron a nada y terminaron en cirugía eran anormales y la respuesta a la respuesta gastrocolónica a la comida y las contracciones son los factores más predictivos de necesidad de cirugía entonces lo que establecimos es que se debe hacer después de fallar todo tratamiento médico no antes esto es importante porque hay centros que todavía lo hacen en diferentes etapas cuando realmente no ayuda en tratamiento médico esto es nuevo se los mencioné hace un en la tarde esto es un la cápsula que tiene los tres sensores contra actividad PH y todo hablamos ya de las limitaciones y hablamos del tránsito ahora esto para que lo puedan ver esto si lo bueno si pueden ver rojo es presión este clarito verde es el PH entonces pueden ver que se traga la cápsula durante la estadía en el estómago el PH es bajo sube este es el intestino pasa al colon y después se mantiene todo este tiempo en el colon el azul que ve arriba tal vez no se ve bien es temperatura entonces esto nos da una idea de tránsito y nos da una idea también de motilidad en los segmentos no me puede evaluar peristalsis porque está en un punto en cada momento entonces no puedo evaluar peristalsis pero puedo evaluar tono o contractilidad en cada segmento entonces este es este es el único estudio que hay en estreñimiento es un estudio prospectivo se lo hicimos a 50 niños y encontramos que tiene una buena no tiene buena correlación con los síntomas no me predice los síntomas pero tiene muy buena correlación con el estudio de marcadores y lo que nos da una idea de que lo podríamos utilizar como una alternativa al marcador y también una alternativa a la manometría colónica que es lo que estamos haciendo ahora lo estamos haciendo simultáneamente para compararlo con manometría colónica y ver si este test nos puede sustituir a los dos y darnos una idea mejor del sistema a largo plazo de una forma mucho menos invasiva bueno cirugía hay tres tipos de cirugía que podemos hacer podemos hacer una resección parcial quitar el colon izquierdo que está distendido podemos hacer enemas colónicos antégrados o podemos hacer una heliostomía o una colostomía hace muchos años salieron estos dos estudios y si pueden ver salieron uno dos meses después del otro que salieron con grupos similares de pacientes que lo que decían bueno la manometría colónica si el colon izquierdo no funciona córtelo y eso soluciona el problema todos empezamos a hacer eso y lo que pasó fue que después hicimos nosotros nuestra serie en Boston y lo que encontramos fue que todos los que tenían resección que fueron nueve pacientes solo el 20% mejoró los demás todos regresaron entonces tratamos de evitar y vimos que el que más funcionaba aparte de hacer una heliostomía era utilizar enemas centégrados entonces lo que hicimos fue cambiarnos a enemas centégrados dejamos de hacer resecciones no cortamos más partes del colon que no funcionan ¿por qué? porque esto lo que nos hace es son las tres series grandes la de Holanda la de Columbus y la nuestra en Boston que lo que encontramos fue que el colon se recupera esto es una cirugía correctiva lo que hacemos es poner un tubo hacer irrigaciones como equivalente a enemas diario y el colon mejora se recupera a largo plazo hicimos un estudio de hacer estudios de manometría colónica antes y después y vemos en el mismo paciente se ve la progresión como las contracciones van mejorando hasta que se normalizan completamente entonces es una cirugía correctiva alrededor de 4 o 5 años en promedio de hacer irrigaciones se resuelve el problema empezamos a bajar las irrigaciones quitamos el tubo y se acabó el problema algunos regresan a medicamento pero no necesitan cirugía cuando no hacemos eso cuando tenemos que hacer algo más cuando tenemos esta paciente que les enseñé de la distensión y que no tiene o sea distensión masiva con manometría colónica completamente plana o sea no tienen motilidad lo que es lo que nosotros llamamos empeatría inercia colónica es a los que tienen manometría colónica plana y tienen este tipo de distensión entonces esto es basado un estudio de hace 22 años de estos pacientes que les hicieron ileostomía y con el tiempo les repetían la colónica y lo seguían y cuando se recuperaban lo cerraban y cuando no se recuperaban cortaban una parte del colon o cortaban el colon completo nos tardamos 20 años en repetir esos estudios y ahora tenemos hay 3 estudios uno de Londres con números bajos de pacientes de 18 7 de los 8 se cerraron los demás todavía la tienen presente nosotros teníamos 60 niños con ileostomía por estreñimiento se cerró en 30 y de esos lo que hicimos fue que hicimos creamos un algoritmo de cómo cerrar y cómo planear y lo hicimos seguimos el algoritmo y nos funcionó en 23 de 30 de los pacientes y el algoritmo es así eso lo hice hace 15 años más o menos un poco más pero lo modifiqué con el tiempo y lo que hicimos fue cuando ustedes tienen disfunción parcial o total hacemos colónicas de integrados si no tienen distensión si eso no funciona entonces consideramos repetir y considerar una resección en ese momento o si no hacemos los junto con los pacientes que no tienen que tienen no tienen contracciones que tienen distensión importante y a esos son a los que vamos hacer ileostomía y cuando y cuando esto funciona perfecto le repetimos la manometría colónica y lo seguimos si está normal lo cerramos si está normal colectomía anastomosis parcial hacemos diferentes combinaciones ahora hacemos lo cerramos con también con una lo cerramos con una enemas antegrados o sea hacemos muchas combinaciones el papel nuevo acaba de salir y cuando no funciona utilizamos tenemos evaluar el intestino delgado porque probablemente el intestino delgado está afectado también entonces eso es seudostrucción no no solo estreñimiento funcional gracias 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 gracias